Me parecen importantes los anuncios y bueno, habrá que ponerse a trabajar al respecto, ¿no? Esto es algo que va a prascendentar en la provincia y yo creo que vamos a tener que colaborar todos quienes estamos en la función legislativa para poder avanzar en este proceso de reforma que ha decidido el gobernador iniciar, un proceso que ya lo venía trabajando hace mucho tiempo y que, bueno, el más que nadie, como máxima autoridad de la provincia, ha decidido darlo a conocer ahora este proyecto y bueno, seguramente con el desandar y con el caminar de los días vamos a ir conociendo mayores detalles y vamos a tener mayor información respecto de lo que el gobernador plantea, pero básicamente es lo que dice usted, ¿no? Lo que ha subido él en sus redes sociales con respecto de qué quiere para la provincia y para esta reforma, ¿no? Claro. Hacer hincapié en las reformas judiciales, algo que lo venimos hablando con bastante tiempo, lo venimos hablando hace mucho tiempo, que quiere avanzar en un proceso de democratización de la justicia, un proceso donde habla de la periodicidad de los jueces, esto es un tema que el mundo está hablando de esto, ¿no? y me parece que darle visibilidad a esto, me parece una decisión política fuerte y firme por parte de un gobernador y esto es lo que queremos apoyar, ¿no es cierto? Bueno, es un proceso, se abre un proceso de debate, Daniel, se abre un proceso de debate donde se va a poner a consideración donde este proyecto, anteproyecto que tiene el gobernador, se va a comenzar a enriquecer con todas las miradas y con todas las expresiones políticas, institucionales, que tienen que ver con estos temas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que es un proceso que pone a consideración el gobernador, un anteproyecto que pone a consideración el gobernador con temas como el tema de la justicia, el tema del género, el tema de los mandatos de los diputados, el tema de la coparticipación con los intendentes, el tema de las regiones, con los intendentes y los diputados, bueno, son temas que va a poner a consideración y que a partir de ese debate interno y con las distintas fuerzas políticas también vamos a poder sacar un proyecto para poder trabajarlo. Bueno, ya verá él cuál es el momento en que va a mandar este proyecto a la legislatura y bueno, será cuál será el momento en que se convoque a elecciones de convencionales constituyentes también. No obstante, a su criterio, es conveniente, hace falta este tratamiento, primero el tema de la periodicidad, seguramente a ustedes, los legisladores departamentales, provinciales, le van a poner también el límite como tiene el viceintendente, intendente, diputado y... perdón, gobernador y vicegobernador. Es un debate que está abierto, Daniel, así como en su momento el tema de la paridad era un tema que no se tocaba y hoy ya tenemos una ley de paridad, el tema de la periodicidad de los cargos legislativos también es un tema que se va a tocar, ¿no? Porque no puede ser que la periodicidad solamente sea para el Ejecutivo y no para lo legislativo. Entonces, bueno, son temas que hay que discutirlo. Como le vuelvo a repetir, esto no es una imposición, al contrario, son temas que el gobernador ha planteado y que seguramente tendrán voces a favor y voces en contra y, bueno, de esto se trata, ¿no?, de la construcción colectiva y de lo que salga de lo mejor que podamos aportar para este proceso que se inicia en este momento, ¿no?, un proceso que puede durar un tiempo. Seguramente habrá que hacer correcciones o habrá que hacer miradas en algunos temas específicos, el tema de género, actualización, algunos temas, la ampliación de derechos y garantías. Hoy hablamos de la renta básica universal, del derecho de la naturaleza como sujeto de derecho, cosas que no hablan y que se está hablando en otras constituciones del mundo. Se está hablando de estos temas, de la naturaleza como sujeto de derecho, de la renta básica universal, del solo hecho de que la persona cuando exista tiene derecho a un plato de comida. Son temas que me parece son importantes, trascendentes, en una provincia que tiene esta visión y que me parece un acierto por parte del gobernador plantearlo y que lo pongamos a consideración y que lo discutamos. Esto no quiere decir que vaya a salir o que así sea, pero que la intención está y la decisión política por parte del gobernador está y hay que acompañar. Me comentaban algunos ciudadanos funcionarios, ¿no?, del gobierno de la provincia, dirigentes también en la capital, sobre el tema, doctor, de que el tema de la coparticipación, la mayoría de los recursos va a quedar en la capital riojana de acuerdo a la cantidad poblacional, de acuerdo a la cantidad de habitantes, es mayor el recurso o menor el recurso de acuerdo a la cantidad de ciudadanos. ¿Esto se verá perjudicado el departamento chilecito y beneficiado, por ende, por la cantidad, teniendo en cuenta que está la mayor cantidad de habitantes de la provincia rioja, más de la mitad reside en la rioja capital? No, porque hay que ver cómo se distribuye, no es solamente un criterio poblacional el que se tiene en cuenta a la hora de distribuir la coparticipación, no es un criterio matemático puramente con respecto a la población, ¿cierto?, hay otros criterios que se tienen en cuenta y que se toman en cuenta al momento de discutir. El tema de la coparticipación seguramente será una charla que el gobernador tendrá con cada uno de los intendentes y con todos los intendentes en su conjunto para avanzar en este proceso, donde ya tenemos una... Usted sabe que la Constitución dicta normas de carácter programático, ¿no es cierto?, es decir, son declaraciones o principios generales y que estos después devienen en una ley que se desprende del denunciado general que lo tiene la Constitución. Por lo tanto, una ley de coparticipación es la que se tiene que discutir. Si el gobernador ha decidido avanzar en la coparticipación, llevar a un tema constitucional el tema de la coparticipación, es porque tiene la firme decisión de avanzar en un proceso de diálogo y de discusión con los intendentes para construir una rioja más equitativa y una rioja más justa, no que vaya en detrimento de los departamentos y en beneficio de la capital. Esto no es así, porque de lo contrario, los intendentes se van a parar y no va a salir ninguna reforma respecto de este tema. Así que, en ese sentido, me parece que los temas que plantea el gobernador son indefectiblemente temas para charlar y para hablar y para conversar con las partes interesadas, y en este caso con los máximos representantes de una comunidad y con las instituciones que están vinculadas a este tema, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, llevar la tranquilidad de que se inicie un proceso de diálogo, un proceso de debate, que esto va a tardar y que va a llevar su tiempo hasta que todos haya un consenso, o por lo menos haya sobre los puntos que el gobernador decide avanzar, haya un criterio unánime y se decide avanzar, ¿no es cierto? Es decir, se han empezado rondas de diálogo, obviamente que empezaran ahora, a partir de ahora, con los miembros del oficialismo y de la oposición también, para, bueno, para ver y conocer el proyecto del gobernador. No obstante eso, ¿usted apoya al autor? Sí, por supuesto, obviamente, como en una decisión del gobernador, que le hemos venido trabajando durante mucho tiempo, durante toda la pandemia, hemos trabajado, el gobernador lo planteó en su momento, antes de la... en sus primeros meses de asumir, manifestó que estaba decidido a avanzar en un proceso de reformas, y bueno, la pandemia ha postergado muchas de estas cuestiones, y hoy lo pone a consideración, lo pone a consideración cuando se está gestionando una crisis, en el medio de una crisis, ¿no es cierto?, que de a poco vamos a ir saliendo, pero esto no tiene que detener el proceso del gobierno, ¿no es cierto?, es decir, la marcha del gobierno y los cambios estructurales que pretende un gobierno o un gobernador, o el punto de vista que tiene un gobernador, que para eso lo ha agotado la mayoría del pueblo riojano, ¿no?, no solamente para gestionar esta crisis de salud que nos ha tocado, que es inédita, y que todos los gobernantes del mundo tienen signos de pregunta en sus agendas con respecto a este tema, pero además tienen que seguir gobernando e imprimiéndole el sello de su gestión. Bueno, dentro de esto estaba en su agenda el proceso de reforma, hay que avanzar con esto también, y en el momento en que lo permite y que se pueda, seguir avanzando con esta ronda de diálogo que comienza a partir del día de mañana.